Entonces, el día de hoy queremos hablar sobre problemas y consejos que impiden el compromiso de los directores y gerentes. Tres problemas y tres recomendaciones. Entonces, en esta parte uno vamos a hablar sobre tres problemas. Uno, el desconocimiento general y particular de un modelo, de un proyecto o de una estrategia. Es decir, se va a implantar algo, pero no entienden todos lo mismo por ese algo. Entonces, no existe un lenguaje común. Y créanme que uno de los elementos que más cohesiona una organización es que todos hablen el mismo idioma, hablen el mismo lenguaje, utilicen las mismas señas, si es que van a utilizar lenguaje corporal, que utilicen los mismos chistes, las mismas metáforas. Todo eso tiene que ver con un diseño de una construcción de un lenguaje común que suele ser altamente poderoso. Pero bueno, un problema es que no existe. El segundo es que se lanzan los programas, pero no está clara la estructura de soporte, los roles, la coalición de cambio. ¿Quién debe de estar en una mesa para poder diseñar y ejecutar todas las acciones que se desearía que se ejecuten? Entonces, pues, por seguir el ejemplo de las cinco S's, o digo cinco S's porque es algo que todo el mundo está muy interesado hoy, pero la verdad es que se le dan cursos, se hacen evaluaciones, pero no existe una estructura de soporte. En la teoría de cambio es muy importante. Entonces, no hay, pareciera que no hay compromiso o no hay un engagement derivado de esto. Y el tercer problema tiene que ver con que, bueno, pues, todos somos diferentes y únicos, todos tenemos diferente personalidad y carácter, ejercemos diferentes estilos de liderazgo y tenemos diferentes capacidades. Luego, entonces, ¿cómo poder generar estrategias que también generen mayor cohesión y que beneficien la interacción entre los diferentes actores? Primero, los que estaban arriba. Acuérdense que las escaleras se barren de arriba para abajo. Eso es de lo que vamos a hablar hoy. El problema número dos normalmente tiene que ver con que no están claras, digamos, no solo las responsabilidades, sino quiénes son los que van a reunirse para dedicarle tiempo al diseño y la ejecución de las cosas, de los diferentes medios para alcanzar lo que quieres. Entonces, lo más fácil en las organizaciones es decir, todo lo que suene a ventas es de ventas. Todo lo que suene de tecnología es para los tecnólogos. Todo lo que suene a TICS o de información es para tecnología de información. Y la verdad es que no necesariamente es cierto. Muchos de los problemas que se tienen a la hora de la insatisfacción del cliente tienen que ver con la interacción entre ventas y producción o entre ventas, producción y administración. Entonces, no todas las estrategias necesitan únicamente de que haya un solo responsable dentro de un proyecto. Entonces, ¿cuál es este grupo de personas que se deben de reunir para hacer un ejercicio, voy a llamarlo así, de planeación? Para que dentro de la misma planeación le dediquen tiempo, tiempo que después no lo van a tener que invertir. Tiempo para que puedan entonces definir cómo lo van a hacer. Entonces, esto es muy importante. Entonces, se busca responsabilizar normalmente a una sola área. Y en segundo lugar, una vez que ya lanzan el proyecto, no existe una estructura interna que esté dando, alimentando a toda la organización o que sea la responsable de darle seguimiento y control. Es decir, en inglés se le dice backbone. Es como la columna vertebral. Mucho músculo, pero sin hueso. La verdad es que te deshaces. Entonces, ¿dónde está esta estructura que en todas las teorías de cambio se mencionan como el comité de dirección, los comités de trabajo, los roles de cada uno de los miembros? Así sucesivamente. Es decir, no le dedicamos tiempo a diseñar los tiempos que se le tienen que asignar por parte de directores y gerentes, campeones, a las diferentes estrategias que tú quieres hacer. En 5S es muy común. En 5S dicen, bueno, ¿quién va a ser el responsable de 5S? Y ya sea que lo lleve Seguridad de Higiene, o lo lleva Recursos Humanos, o lo lleva Calidad, o lo lleva la Oficina de Excelencia Operacional, o lo lleva Lean, ¿verdad? Y pareciera que entonces ellos son los únicos que tienen que hacer todo lo relacionado con 5S. Pero el reto es cómo lo implantan en el CEDIS, cómo lo implantan en la zona de fabricación, si es que es el caso, o si es de administración, en toda la parte de los procesos de servicio. Porque esas áreas no dependen necesariamente de calidad, no dependen necesariamente de Seguridad de Higiene, no dependen necesariamente de Excelencia Operacional. Son las áreas de operaciones y no necesariamente los estamos poniendo. Esto es muy común, es decir, se arrancan las estrategias sin una estructura de soporte. Entonces, ¿cuál es el consejo? Podemos decirles hoy, es muy importante diseñar y construir esta columna vertebral que administra la estrategia. Y existe en la biografía mucha teoría que tiene que ver en inglés con lo que se llama Backbone Organizations, o con la columna vertebral de un proceso de cambio. Algunos ejemplos, podemos decirlos aquí, es decir, ¿quiénes van a ser miembros del equipo líder? Es decir, del equipo que va a ser el responsable de toda esta estrategia, nuevo proceso o cambio. ¿Quién va a ser el responsable de la planeación y de la ejecución del mismo? Es decir, en muchos casos sería la oficina de proyectos, pero con toda la capacidad de administrarlo. Tres, ¿cuál es la red de promotores? Voy a tener un responsable en cada área, voy a tener un responsable en cada división, voy a tener responsables en cada business unit, voy a tener responsables en cada proceso. Todo eso se tiene que definir, porque es tiempo, dinero y esfuerzo de personas. ¿Cómo voy a estar manejando los equipos de trabajo? Voy a tener tres, cinco, veinte equipos de trabajo en diferentes temáticas, en diferentes procesos, en diferentes iniciativas de mejora. Todo eso tiene que estar planeado. Y, por supuesto, ¿quiénes son los que van a estar haciendo auditorías, evaluaciones, dando seguimiento, control, asesorándome, dando mentoría? Todo esto, nada más como ejemplo, es lo que estamos llamando hoy el diseño y construcción de una columna vertebral. Crean que muchas organizaciones, y voy a poner nomás el ejemplo de cinco S's, arrancan las cinco S's, pero no tienen una estructura de soporte. Obviamente, si la empresa es de menos de 20, 30 personas, es diferente que si la empresa es de más de 10,000, por supuesto que es diferente. Y también es diferente si tienes estructuras locales, regionales y corporativas, que eso hace que las cosas sean más complejas. Pero, pues, en mi experiencia, las estrategias se implantan en los países, pero no todas las organizaciones tienen estructuras de soporte regionales, y mucho menos estructuras de soporte a nivel global. Solamente se están presionando para que se implanten, digamos, en cada una de las unidades de negocio local. Entonces, ¿cuáles son algunos de los beneficios? No voy a leer al 100% la lámina, más sin embargo es todo lo que se habla en términos de compromiso y de ejecución tiene que ver con que, pues, tiene que haber una visión. Entonces, la visión común no es nada más decir pa' dónde, si no es decir pa' dónde y cómo. Y muchas organizaciones solamente dicen el pa' dónde, pero no están claros los cómos. Y eso es parte del lenguaje común y es parte de los roles que tiene que jugar la estructura de soporte. Porque tiene que haber un plan, un mapa de ruta. Tiene que haber alineamiento de actividades. Esta estructura de soporte es la que nos está constantemente alineando. Si fuera Six Sigma, Lean Sigma, Mejora Continua, son los que nos apoyan, ¿verdad? Este, esa estructura de soporte es la que nos ayuda a estar alineando los proyectos a los indicadores de negocio. Son los que ayudan a las personas a que no importa el tamaño del proyecto, este proyecto siempre se vea reconocido porque está impactando en algún proceso de la empresa, ¿verdad? En algunas, estas estructuras de alineamiento, pues, son los coordinadores de Mejora Continua, los coordinadores de Cinco, es decir, no estoy diciendo que no existan al 100% en sus empresas o en sus instituciones. Entonces, tiene que haber prácticas de medición compartidas. Yo creo que debe haber metas comunes. Metas comunes no quiere decir que las dos o tres áreas tienen la misma meta, sino lo que todos saben es que si cada uno de los tres logra sus propias metas, los tres saben que se cumplen metas compartidas, es decir, beneficio común, visión común. Y esto, entonces, hace que se vayan construyendo voluntades, lo que parecía que eran diferencias, polarizaciones, se empieza a tratar como un proceso de trabajo hacia objetivos comunes, ¿no? Evidentemente, se promueve la comunicación. Yo creo que esto es una consecuencia. Y entre todos se apoyan a la mejor procuración de recursos porque es muy común en una organización que cuando disparan una nueva iniciativa, todos los recursos se le dan a un área, por poner un ejemplo. Pero cuando tienes que trabajar con otras cuatro áreas y las otras cuatro áreas no tienen presupuesto, entonces el cuello de botella en la decisión es quién lo va a pagar. No es ni cuándo lo vamos a hacer, ni quién lo va a hacer. Es quién lo paga, de qué presupuesto sale. Y entonces, todos tenemos que estar trabajando para poder generar también más recursos dentro de la empresa o institución. En otros webinars siempre hemos mencionado que una estructura básica de coalición de cambio pues tiene que tener un cerebro, tiene que tener un corazón que normalmente está formado por esta unidad de cambio. En 5S, pues son los responsables de 5S. En calidad total era pues o TQM o TPM o lo que ustedes usen, está la unidad responsable de esto. Si fuera del IMSS, están los champions del IMSS, los lean leaders, pero deben de estar de la mano con recursos humanos. Es decir, recursos humanos juegan un rol importantísimo, relevante dentro de cualquier proceso de cambio, no solo de comunicación, porque son los que generan los asesores internos, los que los entrenan y son los responsables de la asesoría interna hoy y a futuro de los procesos que se están implantando. Entonces, en este sentido, pues una estructura tradicional pues debería por lo menos tener estos grupos. El Comité Cerebro, el Comité Corazón, la red de asesores internos y después los grupos de trabajo para que se implante esta estrategia. Si ustedes están haciendo 5S, o si ustedes están haciendo Lean Sigma, esta excelencia operacional Lean, Lean Sigma, lo que sea, y no tienen estructuras de soporte, seguramente viven también un poquito frustrados. ¿Ok? Es decir, sienten que no hay ese apoyo por parte de la alta dirección. Es importante entonces tener muy claros estos roles y responsabilidades y crean, esto no es responsabilidad de recursos humanos. También se tienen que dedicar los directores y los clientes con tiempo, que es el más caro de la empresa. Tienen que sentarse para empezar a definir los roles, las responsabilidades de la estrategia que se está implantando. Entonces, si se va a hacer, por ejemplo, 5S, nuevamente, ¿cuál es el plan? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son los recursos? Si fuera 5S, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los métricos? ¿Los KPIs? ¿Dónde se va a impactar? El propósito, las metas, la administración del sistema, ya sea de 5S en este ejemplo, ¿cómo se va a promover? ¿Cómo se va a documentar? ¿Cómo se va a estandarizar? ¿Cómo se va a seguir capacitando? ¿Y cómo se le va a estar dando mentoría a las personas? Entonces, un tema no es nada más que las personas no se comprometan, es que no hemos construido la estructura de soporte que permita que ese compromiso sea mucho más fácil, mucho más ágil y mucho más visible hacia toda la organización. Aquí les enseño nada más, este es un ejemplo, es muy, 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 muy utilizado en organizaciones que tienen la estructura de color blanco, es el organigrama, desde el corporativo hasta las unidades de negocio, tres unidades de negocio, y de la izquierda está cómo sería esta estructura de soporte cuando están haciendo calidad total, por ejemplo, o total quality management. Y del lado derecho, en el caso de que tengan sistemas de mejora continua, o tengan círculos de control de calidad, o equipos autodirigidos, autónomos y demás, pues debe haber estas estructuras de soporte, repito, tiene que haber estos cerebros, estos corazones, estos promotores, estos facilitadores, estos grupos de trabajo, que permitan que toda la organización, esté viviendo e implantando esto. Para aquellos que piensan, voy a poner el ejemplo solo de 5S, que solo es suficiente dar cursos, y después estar haciendo auditorías, y que el responsable va a ser recursos humanos y capacitación, les va a costar trabajo que su proceso dure más de dos años. La verdad es que, ¿quién es el responsable de que lo que se haga en 5S, tenga un impacto también, en los indicadores de negocio de tiempos, desperdicios, ¿verdad? Quejas del cliente, niveles de servicio, cumplimiento de los LSAs, o estándares de servicio. Todo esto, hay que llevarlo con mucho cuidado. Y nuestro consejo es, fortalecer la estructura de soporte. ¡Gracias!